Yo no tuve ninguna hija con Renata. No entiendo. Pero te citó una hija. La tuve. Yo soy el padre de... Eva. Eva es su hija. Sí. Es hija mía. El fruto de un amor inconsciente. De algo que ocurrió, casi sin pensarlo, de una locura de juventud. ¿Usted piensa que hubiese sido mejor que Eva no naciera? No, no. Eva es lo único que yo tengo. Es un milagro que ella esté conmigo. Doctor, yo no pienso permitir que usted siga así por una pelea entre Renata y mi padre. Usted salvó el honor de Renata diciéndome la verdad. Sí, pero mi silencio hizo sufrir a tu hermana, Tomás. Pero no se persiga. Lucina lo va a entender cuando yo le cuente la verdad. No. ¿Cómo? No le vas a decir nada, Tomás. Ni a ella ni a nadie. Me lo prometiste, Tomás. Es cierto. Sí. Lo más notable de todo esto es que uno llega a la conclusión de que Eva no es una pacheco huergo. ¿Cómo? Claro. Si Eva es hija suya, quiere decir que no es hija del hijo de Rosalía. No es su nieta. Por lo tanto, no es una pacheco huergo. No es así. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar, no suele ni avisar y entrar. El amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras. El amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti y ahora... Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, pero estoy enamorada, qué ironía. El amor no entiende de razones, el amor me ha puesto frente a ti. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. ¿Hay alguna razón valedera para abandonar a una hija? Quiero pensar que sí. Además, vos mismo, en un momento de desesperación, estuviste a punto de deshacerte de tu futuro hijo, ¿o no? Sí. Sí tenés razón, soy el menos indicado para sentenciar a Renata. Elías. Yo sé. Estoy segura, segurísima. Si mi amiga Perla estuviese aquí ahora, perdonaría a su madre. Entonces decíselo a Lucila. A ella le va a ser mucho bien saberlo. Me tenés que jurar... ...que no se lo vas a contar a nadie. Hacé de cuenta que no te lo dije, ¿eh? Que esta noche nunca existió. Está bien. Esto muere conmigo, si te lo deseas. Sí. Por favor. Entonces quiere decir que... ...nadie más se enteró de su romance con la madre de Eva. No. Solo yo. ¿Y el hijo de Rosalía nunca lo sospechó? ¿El hijo de Rosalía? Claro. Él siempre fue el padre de Eva para todos. Nunca supo que su mujer le había puesto los cuernos... ...y, perdón por la palabra, con usted. ¿Los cuernos conmigo? Doctor, perdone que se lo diga, pero hoy está un poco espeso. Bueno, si Eva es hija suya, entonces no pudo haber sido hija del hijo de la vieja. Qué despio le dije, bueno, ya se lo dije. Pero usted me entiende, ¿no? Sí, sí, vos querés decir que Eva es hija mía con la nuera de Rosalía. No, no, yo no quise decir nada. Usted me lo acaba de confesar. Sí. No, lo que pasa es que la nuera de Rosalía y yo... No, perdóname, Tomás, pero yo no quiero recordarlo, me hace muy mal. Mejor, la verdad que mejor me voy. Pero doctor, hay algo que no me queda claro todavía. Sí, ¿qué? ¿Cómo puede estar tan seguro que Eva es hija suya? Esa mujer estaba casada. Y bueno, bien podría haber quedado embarazada de su marido. No, no, pero lo que pasa es que el hijo de Rosalía era estéril. Pero él no lo sabía, ¿entendés? Por eso yo estoy tan, tan seguro. Perdóname que te moleste, no, nina, pero tengo que contarte algo. ¿No vendrás a preguntarme otra vez lo que dijo tu suegro? No, para nada. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te escucho? Lucilia, mi novia está con problemas. ¿De su embarazo? No, no, eso está muy bien, por suerte. ¿Entonces? Por el tono de tu voz deduzco que se trata de algo grave. Estás preocupado, ¿verdad? Sí, sí, algo de eso hay. Está bien. Ven, sentate aquí a mi lado. Disculpame. No, acá atrás. ¿Está bien, eh? Sí, gracias, querido. Contame. Tuve que traer a Lucila a vivir aquí. Yo supongo que no va a ser por mucho tiempo, pero no podía dejarla en su casa, está muy herida. Se enteró que su madre tuvo otra hija. Lucila jamás le perdonará eso, Renata. Jamás. Decirle... Decirle a esa chica que venga a hablar conmigo. Mañana. Mañana, ahora no, se quedó dormida después de tantos orar. Porque además aquí se encontró con el padre de esa hija. Señor. Sí. Como yo le decía, la señorita no pasó la noche aquí. Su cama está intacta. Anoche se fue con el novio. ¿Te das cuenta lo que hiciste, no? Se fue. Por tu culpa tu hija no pasó la noche en esta casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se fue? Eso estoy diciendo que se fue. Yo le decía que anoche pasó la noche... Anoche se fue con el novio. Vá, 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 vá. Y mire que yo tengo el sueño demasiado... Está bien, váyase. Bueno, sí, está bien, señora. Debes estar muy satisfecha, por supuesto. No solo me destruiste la vida a mí, sino que también se la destruiste a tu hija. Sos una egoísta, una mala madre. ¿Y vos qué sos? ¿Qué decís? ¿Vos qué sos? ¿Acaso vos no destruiste mi vida? Claro, pero vos de eso no te das cuenta, ¿no es cierto? Nunca te diste cuenta. ¿Sabés lo que lograste en todos estos años, Fernando? Dejarme sin autoestima. Me denigraste tanto que yo me lo creí. ¿Vos sabés lo que es estar en una cama con un hombre esperando en vano una triste caricia? Uno se siente horrible, Fernando. Se siente una porquería. Yo no enterré a la mujer que había a mí. Pues la mataste de a poquito. Madrugadas enteras esperándolo. Mientras el señor se revolcaba con una loca por ahí. Seguramente lo merecía más que yo. Y yo tragando y tragándome el amor por vos, Fernando. Pero claro. Un día la idiota de Renata se resignó. Se dedicó a criar tus hijos, a Lucila. Y aprendí a mirarme al espejo, Fernando. Sin verme. Porque vos me convenciste que la vida no valía la pena. Vos me convenciste que yo era cualquier cosa menos una mujer. Hasta que se terminó. Un día ese amor se... Se terminó. Ya no queda más. Vos también destruiste mi vida, Fernando. Vos también. Mi hija no murió. Renata le mintió a tu padre para salvar a Eva. ¿Cómo para salvar a Eva? Yo no tuve ninguna hija con Renata. No entiendo. Pero usted sí tuvo una hija. La tuve. Yo soy el padre de... Eva. Así que vos no sos una pachico o algo. ¿Qué buzón te vendieron colorada? Por favor, necesito hablar con Elías y Buti. Pero dígale que es urgente. Sí, sí, cómo no. Por favor, enseguida la habito. Ya, ya. Señora Álvarez Toledo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Por qué no se sienta, por favor? ¿La puedo ayudar en algo? No, ya le dije a la mucama que lo buscara Elías. ¿Se siente bien? Es que... Lucila. ¿Qué pasa con Lucila? Se fue. Se fue de mi casa. Bueno. No se preocupe, Renata. Debe estar en casa de alguna amiga. No. No, no entiendo. Usted no entiende. Renata. Elías. Lucila se... No, 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 tranquilízate. Lucila está muy bien. Pasó la noche aquí. Ay, gracias a Dios. Ellos estaban matando a gritos. Y estaba ese maldito doctor. Y después fue cuando papá me contó que mamá tuvo otra hija con él, con ese hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, señora? Ay, chiquita. Por favor, calmate, querida. A veces... A veces las cosas no son como parecen. ¿Qué me quiere decir? Lucila, hay alguien que quiera ver vos. Lucila, por favor. Por favor, escucha a vos. No, no te quiero ver. ¿A dónde me tengo que ir para no verte más? No te quiero ver. No, no necesito que me escuches nada más. Que me escuches. Yo no quiero. No te quiero ver más. Mamá, ¿no entendés? Me das vergüenza, mamá. Sos una porquería. ¡Sos una porquería! Lucila, Lucila. Señor, no. Tiene por qué estar mal. Va a tener a la mamá más linda del mundo. Así que tiene que estar siempre feliz. Elías. ¿Podrías dejarme a solas con Lucila, por favor? Elías. No traigas a mi mamá. No la quiero ver, ¿eh? Por favor, te rompí. Yo no la quiero. Quédate tranquila. Te lo prometo. Yo quería decirte que conocí a la hija de tu mamá. ¿La conociste? ¿La conociste? Sí. Perla. Se llamaba Perla. fue mi mejor amiga. Nos conocimos en el colegio. Las dos estábamos muy solas y terminamos siendo la una de la otra. Ella murió en el accidente que tuvimos cuando veníamos aquí, a la ciudad. Ella sufrió mucho, ¿sabes? Para consolarse, soñaba que... que alguna historia terrible la había separado de su mamá y por eso no iba a buscarla. No fue así. Mientras ellas soñaban, naciste vos. Renata eligió ser tu mamá y no la de ella. Pero aún así, yo sé perfectamente que mi amiga hubiese perdonado a Renata. No la condenes vos. Renata está destruida. ¿Qué importa lo que hizo si con vos fue buena? No, no, no. No, vos no entendés nada. Puede ser que nadie entienda. A mí no me importa a quién fue esa chica, si sufrió o no. A mí lo que me duele es el engaño. ¿Cómo ella pudo mantener esta mentira durante tantos años? Engañó a mi papá. Me engañó a mí. A vos eso te parece justo. No. 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 Esa mujer para mí murió. ¡Murió! Tranquilízate. Tranquilízate, amor, por favor, tranquilízate. Tranquilízate. Lucila, Lucila. Lucila. Lucila, por favor. Escúchame, escúchame. Esperá, espera, espera, espera. Esperá, por favor, te pido que esperes, querida, por favor. Necesito hablar con vos. Yo te amo, amor. Yo te amo, amor, te amo. Eso es lo más importante. No salí, soltame, te quiero dar cuenta. Por favor, te quiero. No, déjala, déjala, Renata, déjala. Déjala, dale tiempo. Dale tiempo. Si en este momento no puede escucharme. No, no puedo, no puedo. No puedo. Mi hijita, por Dios, mi hijita. Mi hijita, no me quieres sin ver. Tu hija te quiere. Te lo juro. Siempre te necesito. Y aún te necesita. Fabrizeta, mira esta. ¡Qué cara! Y esta es una belleza, chica. Niño, la reveta. Mira, ahí está. Ay, chicas lindas. Todas son lindas. Esta, mira esta. Mira esta, mira esta. Mira esta. Ojos, color almendrados, tono tropical. Bien caribe. Qué cosa tan hermosa. A mí me encanta esta chica. De verdad me encanta. ¿Qué te pasa? Mira que tiene deficienes las hormonas últimamente. ¿Te cambiaste de bando? ¡Eh! Escúchame, te estoy mostrando la chica más linda que... Mira esto. Ni siquiera te mutaste. Por favor, Dante, encargarte de todo el asunto. Elegí la modelo que más te guste y listo. ¿Ah, sí? Así que quiere decir que te gustó mi idea. ¡Vamos, vamos, Tommy! Gracias por confiar en mí. Va a ser un gran comercial. Vas a ver con esta modelo y con el nuevo producto. Vamos a disparar todo esto a la luna. Vamos a hacer un éxito. Eso va a ser... ¡Ya! Al aire. Escúchame. ¡Ey! Ni te entusiasma. Sí, sí, sí. Apruebo todo lo que decís. Ah. ¿Se puede saber en qué andas? No, no. No puedo decir nada. Me muero por abrir la boca, pero no puedo. Ah, no. A tu mejor amigo no le puede decir nada. ¿Ah, no? Vas a ver cuándo me vuelvas a pedir la oreja. ¿Para qué abres? Vas a ver. No te pienso escuchar más. Sí. Momento. Es tu secretaria. Dice que el doctor Weinstein te está esperando. Que pase, que pase. Que pase, que pase. Muy bien. Dante, te pido, por favor, no te mueres que se nos dejes solos con el doctor, ¿no? Ah, sí, sí. No, no. Está bien, está bien. Trastando de comprender. Así que se critico entre amigos, ¿no? Está bien. Quiero que sepas que ese es tu problema. ¿Te acaso? Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo vas? ¿Mejor? Mejor. Bien. Muy bien. ¿Para qué me llamaste con tanto urgencia? Hay algo que me ha quedado en el tintero. ¿Eva sabe que usted es su padre? Ay, qué elegante estás hoy. Bueno, bueno, gracias. Y eso, ¿no se merece un premio? ¿Por qué no? Este es un adelanto. No, 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 que tengo que ir a ver a mi jefe. Bueno, ¿y esta noche? ¿Qué tal si salimos esta noche y miras el resto? Me gusta, sí. Esta noche. ¿Me necesitaba, señor? ¿Me necesitaba, señor? Sí. Sí. Como te preocupaste mucho por mí cuando yo estaba deprimido por el asunto del casamiento, quería contarte que ya se solucionó mi problema. No me caso. Ay, señor, me alegro mucho. Por usted, claro. Gracias. Quiero festejar mi libertad, ¿entendés? Ay, me da frío. No te preocupes. Yo te voy a abrigar. Esta noche vamos a salir a comer al mejor restaurante de la ciudad. Y voy a alquilar una limusina para que nos lleve. Sí. Sí. La verdad que cometí una macana en contártelo de anoche. Yo sabía que iba a meter la pata, pero... ¿Qué va a ser? Me agarraste con la guardia baja. Te dije que... los que lo sabemos somos la madre y yo, nada más. ¿Cómo la madre? ¿Ella no murió? No. Quiero decir, lógicamente, que ella lo sabía cuando vivía. ¿Y Eva no lo sospecha? Pobrecita. Casi se muere de angustia. Cuando lo descubrió, ¿no? Pero se niega a verlo, no quiere ni pensarlo. Además, ¿te imaginás lo que sucedería si los demás se enteraran, si lo supieran? La perderíamos. Tenías razón cuando dijiste que Eva no es un apacheco huergo. ¿Te imaginás lo que haría Rosalía si lo supiera? La echaría a patadas. A patadas. Y nosotros no queremos eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, por supuesto, no entiendo. Ella está colgada de un hilo. Pero usted también debe sufrir cuando ve a su nieto y no puede esperar que lo llame abuelo. Sí, sí, sufro mucho. Pero todo tiene que seguir así. Sí, ¿te imaginás lo que puede ocurrir si alguien se entera o sospecha algo de Eva? Vos sos el único que sabe ese secreto. Así que, por favor, si la aprecias a Eva, tenés que ayudarla. Apelo a tu sensibilidad. No le hagas daño. Nunca hables. El destino de Eva está en tus manos. Mi casa es un caos. Parece que la guerra de las galaxias hubiera estallado en la sala de mi casa. Mi padre está furioso, don Renata. Sí, lo sé. Bueno, como si eso fuera poco, Lucila no vino a dormir anoche. Así que papá acaba de llamar desesperado para saber si yo sabía algo, si estaba aquí o... No te preocupes. Pasó la noche en mi casa. Pero Renata lo sabe. Sí. Ella estuvo en la mansión, vinimos juntas. Yo soy el último de formar el tarro. Siempre el último en informarme de todo. Misión cumplida. Quedó registrada la marca Eva. Ah, buenísimo. Te pido, por favor, que revises estos papeles. Yo no los entiendo. Ah, Junior, necesito que me queden estos chocos. Empresa química del norte, 500 mil pesos. Sí. Plasticolor, 12 mil 200. Y este... Ah, importadora deli, 24 mil. Muy bien. A la vez. Bueno, lamentablemente traigo malas noticias. Las muestras nuevas van a estar listas recién la semana entarde. ¿Qué? Sí. No, no. ¿Pero qué pasa en el laboratorio? Las quiero para mañana mismo. Eva, no dan abasto, no se exija si es imposible. Yo ya les pedí la mayor celeridad posible, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te doy una buena? Por favor. El llamó a Lozano, dice que esta tarde te trae el prototipo de los envases que aprobaste. Bien, bien. Por lo menos alguien eficiente. Agustín. Sí. ¿Dónde está el detalle de la mercadería que mandamos a Química Norte? Química Norte. Aquí está. Aquí. Ah, muy bien. ¿No sería mejor que se fuera a su casa? Me parece que hoy no es un buen día para trabajar. No, no. Prefiero quedarme aquí. No quiero ir a casa. Acá me voy a distraer, seguro. ¿Te traigo un poco de café? Por favor. Siempre preocupándote por los problemas de todo el mundo. ¿A cuándo vas a vivir vos? Lucina, tendrás que prometerme que guardarás un secreto. Sí, bueno. Pero no es broma, ¿eh? No es broma. Vas a tener que jurármelo. Sí, señora, se lo juro. Pero es que no entiendo nada. Lucila, sos injusta con tu madre. Ella... Yo no quiero hablar de ella. No quiero. No quiero saber nada de ella. A mí no me interrumpas. ¿Entendiste? Vas a tener que escucharme. Porque es muy injusto lo que estás haciendo con Renato. Injusto. Injusto, me dice. Sí, injusto. Porque tu madre dijo lo que dijo para salvarme. ¿Cómo para salvarla? Oíste muy bien. Para salvarme. Porque esa hija que descansa en esa tumba... no era suya, sino mía. Esa muchacha... era mi hija. Era la hija de la vergüenza. Era una hija extramatrimonial. Y yo no tuve coraje para enfrentar a la gente. Por eso le pedí a tu madre que se la llevara lejos y la hiciera desaparecer. Entonces, ¿por qué mamá le dijo lo que le dijo a papá? ¿Con qué fin lo hizo? ¿Por qué tu padre descubrió mi secreto y vino a chantajearme? Por eso. Tu padre... No me hagas hablar de tu padre. Lo siento. Lucila, jamás te excuses por los pecados ajenos. Yo sé... que sos una buena chica. Pero escuchá bien lo que te voy a decir. Al decirte lo que te dije... puse mi vida en tus manos. Por favor... jamás... jamás repitas lo que te acabo de contar. Jamás. Te lo prometo. Te lo prometo. no, no. No, no. Solito. Ey. Solito. Pero qué alegría Ay, qué alegría Tener una visita como la tuya a esta hora del día No hay nadie No Tu primita se fue a la mansión Y digo yo, ¿por qué tanto Interés en que no haya nadie? ¿Por qué no podré conjugar el agua? El amor y la pasión Lamento que mi primita sea un hilo No se puede tener todo en la vida, yo Sin embargo, vos sabés que yo con los monjes tibetianos Aprendí a tener mucha paciencia ¿Ah, sí? Sí, de mucha Y yo con tu primita ya logré tener muy buena onda en el trabajo Y de a poquito Muy de a poquito Voy a ir logrando mi objetivo, ¿sabés? Lo único que yo necesito Es que vos lo vayas entreteniendo A mi hermanito Eso, dalo por hecho, Rubio Con tu hermano está todo bien Más que bien Tanto que después de pasar por la mansión Voy a ir al ginecólogo ¿A dónde? Al ginecólogo ¿Y por qué? Porque tengo puesto un dio Y me lo quiero sacar Te quiero dar un sobrinito cuanto antes Te dije que esta vez tu hermano no se me va a escapar, Junior ¿Me dijeron que Eva ya salió? Está bien, Tomás, siéntese No la va a esperar parado, ¿no? Malvina todavía no llegó Con las ganas Creo que ha tenido mala suerte Sí, tengo las ganas de verla ¿Cómo está Lucila? Más o menos Hoy estuvo Renata por aquí No hubo forma de que la perdonara Creo que esta situación va para largo A mí me gustaría hablar con ella Tengo algo que decirle No, si vas a decirle algo a favor de Renata Ni lo intentes, no te vas a escuchar ¡Hola! ¿Qué haces, Tomás? ¿Cómo anda mi hermanito? Sí Mi amor, voy a ir a casa Quiero hablar con mamá ¿Con tu mamá? Sí ¿Qué dije yo? Nina ¿Te pasó algo arriba? Eva ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te fue hoy, Edita? Bien ¿Cómo estás? Eva Quiero hablar con vos Sí Vamos a mi dormitorio ¿Sí? ¿De dónde? Nene ¿Qué está pasando aquí? Eva Te necesito un minuto nada más ¿Puede ser? Está bien ¿Me podrías esperar en la habitación? Ajá No la retengas mucho, ¿eh? Es para vos Ya sé Una gitana te dijo que Hoy a las 7.25 Ibas a encontrar A la mujer de tu vida No Me dijo que iba a encontrar A una amiga No es un Un anillo de compromiso Es un símbolo de amistad Quiero que sepas que Yo me siento tu amigo Y me gustaría sentir Que vos sos Mi amiga Va a traericiones Amigos ¿Sí? El que cae a Torla Entonces Amigos 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 ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué te hizo el loco de mi hermano? Nada Él te quiere a vos No a Malvina Lo que pasa es que él es medio tonto, ¿sabes? Preferiría no hablar de tu hermano ¿De qué querías hablarme? Bueno Quería agradecerte Lo que dijiste de mi mamá Yo no fui razonable al actuar como lo hice Tenías razón Esas inocente Y es maravillosa ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, vos no vas a decir nada No Mi mamá No tuvo otra hija Tu amiga, la que murió No era hija de mi mamá No No Ella era hija de tu abuela Me lo acaba de confesar Ella Ella Mi... Mi... La... Madre de Perla No No Gracias.